Hoy veremos cómo acceder a Primacademy. Con el link y los accesos que te vieron llegar, vas a poder acceder a la plataforma de Primacademy. Ingresas y vas a encontrar las diferentes opciones en el menú superior. Puedes cambiar el idioma en caso de que te aparezca en un idioma diferente al nativo y vas a poder acceder a cada uno de los cursos. Vas a ver los videos que se van a reproducir dentro de la plataforma, ajustar el volumen de ellos, ver cada uno de los módulos que van a estar habilitados para que puedas resolver, ingresar a cada uno y poder solucionar los contenidos de estos. Recuerden que para acceder a los contenidos deben ir a cada uno de los módulos, luego darle en el módulo correspondiente y van a poder acceder a todos los contenidos. Van a encontrar un menú en la parte izquierda donde van a ver cada uno de los ítems que compone el módulo y van a poder observar objetivos y algunas recomendaciones, las infografías, videos y demás contenidos que tiene cada uno de los módulos. Al final no olviden que va a haber una evaluación que deben realizar, que se va a abrir en una nueva pantalla y pues que deben realizar van a tener tres intentos permitidos y el método de calificación en la calificación más alta. Al final van a poder obtener una certificación que deben descargar aquí directamente en la plataforma una vez hayan realizado cada una de las evaluaciones.